Tras la sexta semana nacional de seguridad vial, el coordinador de actividades educativas de la División Tránsito de la Comuna evaluó lo realizado en Artigas con escolares y liceales. En lo que se refiere a números, estuvimos bien, trabajamos con varios centros educativos donde participaron la escuela 54, escuela 68, escuela 65, escuela Artigas, liceo número 2 a través de los terceros años con la profesora de ECA, espacio curricular abierto Lilian Lemos, haciendo entrega de folletos. También hubo un taller con alumnos, con niños de iniciales 4, iniciales 5, primero y segundo de la escuelita 37, una iniciativa espectacular de la maestra Carla y de su directora, obviamente, donde se hicieron talleres con padres y tuvimos una semana movida, con mucha educación, con mucha cultura vial. Salimos a la calle con alumnos jóvenes y adolescentes del liceo número 2 a entregar el folleto, donde se reclamaba del casco, sobre los chalecos, un montón de... Un folleto realmente muy informativo, muy pintoresco, donde se le dio a conocer a la parte educativa, mejor dicho, de la División Tránsito, ¿no es cierto? Para hablar de números y redondear, nosotros a septiembre, como hablamos de la sexta semana, en septiembre, nosotros tuvimos, llevamos 411 siniestros de tránsito, donde van 9 fallecidos involucrados en estos siniestros de tránsito, eso a nivel departamental. A nivel nacional, llevamos 431 fallecidos a nivel nacional y involucrados 21.100 personas involucradas en siniestros de tránsito, a nivel nacional. En lo que se refiere, en parámetros, en lo que se refiere entre el año pasado y este año, los primeros 9 meses de este año, sí, diría que subimos 2 siniestros de tránsito fatales, tenemos más que el año pasado, a septiembre del año pasado teníamos 7 y ya tenemos 9 este año, o sea que creció un poquito. Como que creció también el parque automotriz, ¿no es cierto? Nosotros ya tenemos 32.000 motos empadronadas en el departamento de Artigas, con casi 20.000 vehículos automóviles, entre camiones, camionetas, taxis, remises, empadronados en el departamento.